Una de las consultas más frecuentes en este momento del año, por la que nos consultan y también nos derivan los pacientes, los colegas, es la rosácea. La rosácea, como vemos aquí, es una patología constitucional que tienen algunas personas, sobre todo las pieles muy blancas y de ojos claros, y condiciona a que haga una cara roja. Esa cara, por estímulos del frío, del calor, de los cambios de temperatura bruscos que vivimos en el invierno, hace un flashing, o sea, estamos más rojos de lo habitual. Por eso en Montevideo Skin tenemos el láser de colorante pulsado. Hemos sido pioneros en iniciar estos tratamientos con el Gold Standard o el tratamiento de primera línea para la rosácea en este estadio que se llama decuperosis vascular. El mecanismo de acción de este láser de colorante pulsado es, a través de la hemoglobina, generar el calor en la pared vascular y hacer que estos vasitos se cierren en forma definitiva, o sea, lo que producimos es una fotocoagulación de los vasos. ¿Esto qué va a hacer? Que en un promedio de tres sesiones, esta cara pierda ese estado de rojez y recuperemos nuestro color de piel basal. Y evitemos, por supuesto, estos flashing que además de tener un componente muy estético, también en lo funcional generan sensibilidad de la piel, intolerancia a las cremas, irritabilidad, sequedad de la piel. O sea que es muy, muy importante saber que en este estadio de rosácea el único tratamiento que realmente es efectivo es la aplicación de este láser de colorante pulsado. Si estás sufriendo estas molestias, te esperamos en Montevideo Skin para poder valorar tu piel e indicar el tratamiento láser.